Ya, quiero... quiero ver esa cámara. La que está en el estacionamiento cerca del lugar de los discapacitados. De ayer a eso de las 3 de la tarde. ¿Puedo hacer un zoom de la placa de esa camioneta? Claro que sí, señor. Vigo. Acéptalo, lo nuestro ya fue. Coqui y Charo, ¿vamos? Sí, 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 vamos, que me muero de todo. Charo, tú tienes capo de aves. Charo, tú se me reina. Lo siento, pero Coqui... Creo... que solo me queda... tomar un camino. Lo descubrí. ¿Qué cosa? La verdad sobre Antonio Caballero. ¿De qué diablos estás hablando? Ándale, ándale a esta dirección y quítate tú mismo la venda de los ojos, ¿ya? De una vez. ¿Cómo te fue? De maravilla. ¿Conseguiste pistas? Encontré la dirección del dueño de la camioneta. Ah. ¿Chirley? Lo encontré. ¿Lo encontraste? Sí, lo encontré. ¿Qué encontraste? Nuestra casa. No. Sí. Sí, mi amor, encontré nuestra casa. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo que qué vamos a hacer? Vamos a alquilarla, mi amor. Mira, solo tenemos que dar dos meses de adelanto y dos de garantía. Así que, ¿dónde está nuestra plata? Pase, está abierto. Me engañaste, miserable. Eres un marginal. ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? ¿Está ocupado? ¿Reina? 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 ¿Qué pasa? ¿Reina, respóndeme, por favor? ¿Reina? 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 ¿Familia? ¿Familia? ¿Qué pasa, hija? ¡Lucharo, por el amor del señor Dios! ¿Qué pasa, hija? La reina está inconsciente en el baño. ¡Dime, hija, mija! ¿Pero qué le pasó? Se ha desmayado y no reacciona. Pero seguro está borracha. ¡Dime, hija, no he de tomar! ¿Qué haces? ¿Por qué empujar esa puerta? ¡Vamos, hija! ¡Imposible! ¡Su cuerpo está obstruyendo la puerta! ¡Empujo! ¡No, no! ¡La puede lastimar! Pero no hay otra manera de entrar al baño. ¡Por la ventana! Sí, 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 sí. Tú eres el más ágil y delgado, Koki. ¡Métete por la ventana y abre la puerta, por favor! ¡Tepetito, sí! ¡Sí! ¡Mijita! ¡Mi hija, mi hija, por favor! ¿Cómo vas? ¡Ay, pobrecita, mi hija! Lucho. Hermano, disculpa que te interrumpa la pesca, pero adentro necesitan una mano. Y aquí necesitan las cosas. No, niño, no lo digas eso. Lucho, se trata de reina. No me interesa lo que le pase a mi ex. Está en el baño, inconsciente. ¿Qué cosa? Sí. Va, 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 por la ventana. Y ahora, ¿qué hago aquí solita? Bienvenido a mi humilde hogar, señor de las casas. ¿Quieres sentarse un refresco? Vives en una pocilga. Bueno, es lo que puedo pagar por ahora, pero tan mal no está. Tengo los servicios básicos, agua, desagua, hasta cable tengo. Deben haber pulgas acá, me pica el cuerpo. Una que otra, maldita sea. Se me escapó esa. Perdón. ¿Decida, señor? Me engañaste, Antonio. Me hiciste creer que eras un hombre exitoso. El éxito no solo se mide con el material, también importa la felicidad del alma, la nobleza del corazón. No digas palabrería. Eres un mequetrefe, aquí y en la China. Yo no estaría tan seguro de eso. Me engañaste de la manera más vil y descarada, Antonio. Me hiciste creer que eras el yerno perfecto, que eras un hombre exitoso, que tenías un estatus superior. Y no eres más que un adefecio de ser humano. Disculpe, señor. Podré ser humilde, pero como ser humano tengo mucho valor. ¿Qué valor puedes tener? Mírate en el espejo si tienes. Me miro. Me miro todos los días y me doy aliento y fuerza para luchar por mis sueños. Lo único que tú quieres es asegurarte tu futuro con mi hija. Y eso no lo voy a aceptar. Pero bueno, todo tiene solución. Quiero que vayas a la corporación en este momento, recojas tus cosas. Y te largues de ahí. No quiero verte nunca más. Estás despedido. ¿El dinero? Sí, el dinero. ¿De nuestros ahorros? Sí, mi amor. El dinero de nuestros ahorros. ¿Dónde está el chanchito? ¿Lo necesitas? Sí, mi amor. Lo necesito. La propietaria quiere que le depositemos hoy mismo. ¿Y no puede esperar a que mi mamá y mi papá se amisten? ¿Para qué? Porque mientras nosotros le damos alegría a esta casa. Mi amor, es hora de que nosotros hagamos nuestra propia vida juntos. Mi mamá nos necesita. Shirley, mi amor. Mi mamá y mi abuelita. Shirley, mira, yo no soy ningún insensible, pero es hora de que tú y yo hagamos nuestra vida lejos de esta casa. ¿Dónde está el chanchito? No está. ¿Qué? 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 ¿Cómo que no está? No existe. ¿Se lo robaron? ¿Se robaron nuestros 5 mil soles? No, no se lo robaron. Se lo presté a mi mamá. Lo necesitaba. ¿Ha ocurrido una emergencia? Tu mamá está bien. Vamos a la clínica, mi amor. No, no. Mi mamá necesitaba el dinero para comprarse ropa porque iba a amistarse con mi papá. ¿La emergencia era comprarse ropa? Obviamente. ¿Comprarse ropa? Ay, mi amor, no te pongas así. Tienes que entender. No. No te voy a entender. Reina, reina, reina. Reina, ¿me escuchas? Reina, ¿alguien sabe qué fue lo que pasó? No sé, yo solo la encontré desmayada en el baño, yo no sé más. Tenemos que hacer algo para sacarla. Ya los muchachos están en eso ya. ¿Está bien, Koki? Sí, sí, todo bien, todo bien. Ya, nosotros vamos a dar la vuelta. ¿Puede ser? ¡Eh! ¡Hay alguien adentro! ¿Koki, eres tú? ¿Está bien, reina? ¡Koki, abre la puerta! Sí, voy a sacar a la reina de la puerta. ¡Ay, reina! ¿Qué pasó? ¡Lámonos pies! ¡Venga, ven! ¡Lámonos pies! 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 ¡Se quitó la vida! ¡Ay, Dios mío! ¡No puede ser cierto! ¡No es verdad! Parece que la salida en pareja le afectó más de la cuenta. ¿Cómo no le iba a afectar? Lucho, ¿cómo pudiste dejarla plantada por irte con esa mujercita? ¡Eso no se le hace a una mujer! ¡No está muerta! ¿Ah? ¡Le late el corazón! ¡Entonces hay que ayudarla! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, levantándole! ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! 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 ¿Me está despidiendo, señor de las Casas? Sí, te estoy despidiendo. Quiero que te largues de la corporación. ¡Pero no puede echarme de esa manera! Yo te contraté y yo te puedo poner de patitas en la calle cuando me da la gana. Así que estás despedido, ¿entendiste? ¿Y cuáles son los motivos de mi despido? Cometiste una falta muy grave en omitir detalles de tu vida personal. Yo no omití nada. Sí, eso omitiste. No dijiste que eras un marginal. En Recursos Humanos están todos mis datos, mi dirección, quiénes son mis padres. En ningún momento dijo que yo era millonario o que tenía un departamento de lujo. Sí, pero tampoco dijiste que eras un pobretón. No creí que fueras necesario. Bueno, sí era necesario. ¿Y ahora? Quiero que te vayas a la corporación, pases por la oficina, arcojas tus cosas, cobres lo que tengas que cobrar y te largues de mi vista para siempre, ¿entendido? Me estás despidiendo solo por ser pobre. Tómalo como quieras tomarlo, mequetrefe. Muy bien, señor. Perfecto. Hasta nunca miserable y pensar que te quería para mi hija. Adiós, señor Blascasas. Y gracias por despedirme de manera arbitraria. ¿Sí? Hola, busco a Marco Sandoval. Un momento. ¡Suscríbete! 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 ¿Tú eres Marco Sandoval? Sí, soy yo. Hola, soy Emilia de la Borda. Ya nos conocemos. Sí, la malquería del estacionamiento. Sí. Lamento mucho el incidente, Marco. ¿Cómo sabes mi nombre y mi dirección? La busqué por internet. Con la placa de tu camioneta tenía que ubicarte. ¿Para qué? ¿Para cuadrarte al frente de mi casa? No. Las cámaras de seguridad registraron el video y me están agrediendo en redes sociales. Se filtró el video y me están insultando y hasta hacen memes con mi cara. Me parece un exceso. No lo merezco. Mira tú. Te traje un postre. Manera de disculpas. Traje uno para ti y uno para la chica con la que estabas. ¿Es tu novia o tu esposa? ¿Cómo sabes que estaba con una chica? Lo buscaste de internet también. No. Tú mencionaste que estabas con una discapacitada. Y además los vi salir del centro comercial. ¿Por qué vos se nota que no me querés? ¿Se puede saber qué le hiciste a Antonio? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué? Fui a reventarlo, pe, al abogaducho atrasador ese. ¿Por qué le pegaste, Joel? ¿Ah? ¿Qué, qué, 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 qué tienes? ¿Qué creías? ¿Que me iba a quedar con las manos cruzadas? ¿Ah? ¿Después de enterarme que me ponían los cuernazos con ese tipejo? Por favor, hijita, no seas ilusa. Todo fue una mentira, Joel. ¿Cómo que mentira? Sí. Todo lo que te dije en la oficina nunca pasó. Nunca ha pasado nada con Antonio. ¿Nunca? Pero si tú me dijiste que sí. Yo te dije eso solo para darte una lección por lo de la Miss Elizabeth y Susanita, Joel. Ah, Fernanda, por favor. Pensé que te había quedado claro. Yo no quiero nada con Elizabeth. Yo solo tengo ojos para ti. Yo también pensé que te había quedado claro que yo solo tengo ojos para ti. Pero como empezaste con tus celos, te dije todo eso para molestarte. Bueno, ¿entonces lo reventé al abogado por las puras? ¡Sí! Y lo perjudiqué con tu viejo también por las puras. ¿Lo perjudicaste con mi papá? Bueno, sí, pe. Me vi la necesidad de desmascarar al abogaducho ese, pe. Porque tu viejo dice que es el mejor partido para ti, que es el yerno ideal. ¡Shh! No todo lo que habría es solo, pues ya calla. Joel, dime qué hiciste, por el amor de Dios. Bueno, fui hasta su casa. Le digo casa. Covacha. ¿Antonio vive en una covacha? Sí. Y ahorita debe estar con tu viejo. ¡Ay, por Dios, Joel! ¡Mi papá odia a los pobres! ¡Dame la dirección de Antonio! ¿Quieres? ¿Y tú para qué la quieres? ¡Para evitar una desgracia! ¡Dame la dirección! ¡Rápido! No sé dónde la he dejado. ¡Búscala, búscala! En tu celular. En tu celular. Adelante. Madame. Hola, Peter. ¿Cómo te fue? Pues no muy bien que digamos. Espera. Rosa, ¿podrías dejarnos a solas, por favor? ¿Cómo digas, señora? ¿Puedo llevar la revista? Claro que sí. Permiso. ¿Encontraste alguna pista de ella? No, Madame. No pude dar con su paradero. ¿Y ahora qué hacemos? Seguir buscando. ¿Viste las imágenes de las cámaras de seguridad? ¿Cómo no se me ocurrió? Es que en ese momento yo... Si usted quiere, puedo volver al centro comercial. Hácelo. Patrick, por favor, no te molestes conmigo. ¿Cómo quieres que no me moleste contigo? Obviaste mi opinión por completo. Simplemente, para ti no existo. Te prometo que no volverá a pasar. Por supuesto que no volverá a pasar. Porque no pienso volver a confiar en ti. Ay, Patrick, no seas exagerado. ¿Te parezco un exagerado? Bueno, tiraste al tacho nuestros sueños. ¡Nuestros sueños siguen intactos! Pero la confianza no. Dime ahora, Shirley, ¿cómo voy a hacer para volver a confiar en ti? Pues confía y punto. No es tan sencillo. Inténtalo, tampoco es tan difícil. Tendrás que ganarte mi confianza. Otra vez. ¿Está bien? Yo sé cómo ganarme tu confianza otra vez. Vamos al cuarto. Uy, Shirley, ¿estás loca? ¿Ya? ¿Qué está pasando abajo? Luchi, tienes que ir con tu esposa. Lo siento, lo siento. No, tengo que ir con ella. Tengo que ir con ella. Gracias por acompañarme al almuerzo, ¿sí? Por lo menos te pideras al chalco. Sí, sí, sí. ¡Vamos, vamos! ¡Apúrese! ¡Vamos, vamos! ¿Qué le pasó? ¡Rápido, rápido! ¿Qué le pasó a mi mamá? ¡Tu mamá se envenenó! ¡No! ¡Mi mamá no tenía capaz de hacer algo así! ¿Y ahora quién nos va a pagar los cinco mil soles? ¿Me echaste billete a reina? ¡Échale tierra nomás, tomas un bajón! Por favor, ella está viva. Solo hay que llevarla a la clínica para que la atiendan. Entonces hay que apurar, ¿sí? ¡Cada, cada, cada! ¡Apúrate, apúrate! ¡Cada segundo importa! ¡Cada, cada! ¡Cada, cada, cada! Cuéntame pagar aquí. ¡Ay! ¿Por qué habrá tomado esa agua a tal determinación? ¡Por amor, Félix! ¡Por amor! Gracias, pero Grace no vive aquí. ¿Graise? ¿Así se llama tu enamorada? No. No, no es mi enamorada. Es mi amiga. Bueno, pero tú debes saber dónde vive, ¿no? Sí, claro, yo sé. ¿Podrías, por favor, llevarme donde ella? Quiero disculparme personalmente. No sé si deba. Su mamá es un poco rara. No le gustan los extraños. Marco, por favor. Por favor, tienes que ayudarme. Necesito ir y disculparme personalmente por mi comportamiento. Necesito hacerlo para limpiar mi conciencia de estar tranquila. No eres tan frígola al final de todo. No. No, lo que pasó fue... Fue un incidente, fue un mal día. Se me pasó la mano y... Tienes que acreerme. Está bien. Te voy a llevar donde Grace. ¿De verdad? Sí. Gracias. Espérame, voy a dejar esto. Ya. Maldita Lisiada. Maldita Lisiada. Permítelo, por favor, permítelo, 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 por favor, por favor. ¡Papúrese, Pursia! Por favor, no permitan que se mueran. Tienen que salvarla. No puedo creerlo. Claro. Ahora te lamentas, ¿no? Después que te has pasado, Pachá, manquiéndote con la mispireta esa. Papá, ¿cómo fuiste capaz de traicionarla? Pero, hijita, ya nos divorciamos. Igual, no te puedo decir con la primera que pase por ahí. No, no, ella hizo lo mismo incluso antes de divorciarnos. Y míreme, yo no tomé ningún veneno. Porque ella es más apasionada que tú, infeliz. Las pachas somos muy intensas. Sí, me van a disculpar la intromisión, pero no me parece ni momento ni lugar para discutir asuntos personales. Reines amonadas. Charito, un toque, por favor. Un toquecito. Dime. ¿Será mejor ir por las flores de una vez, ¿no? Sí, de una vez. Sí, don Gil, don Alejo, Coqui, pueden colaborar para comprar el arreglo. Pero todavía no han confirmado su muerte. Es mejor estar preparados. Bueno, si las vas a comprar, por favor, comprenla más bonita. Sí, Charito, no te preocupes. Vamos, vamos, vamos. No se demoren. Sí, sí, sí. Patrica, abrázame. ¿Cómo mi mamá puedo hacer una cosa así? Ella que es tan fuerte, tan luchadora. Seguro lo hizo para no pagar los 5.000 soles. ¿Puedes dejar de pensar en el dinero? Mi mamá se está debatiendo entre la vida y la muerte. Parece si elevamos una oración por la salud de Reina. Por favor, démonos las manos. ¿Y desde cuándo conoces a Grace? En realidad hasta hace unos días. Qué loco. ¿Y cómo así se conocieron? Le salvé la vida. Ella estaba en un incendio y entré y la rescaté. Eres su ángel de la guarda. Con razón se tienen tanta confianza. Grace, es una chica tan maravillosa que a pesar de todos los problemas siempre enfrenta la vida con una sonrisa. ¿Te gusta mucho, no? ¿Perdón? Te pregunté si te gustaba a Grace. Creo que eso es un asunto tuyo. ¿Perdón si te incomode con la pregunta? No, todo está bien. Maestro, aquí a dos cuadras a la derecha. Ahí ya llegamos. ¿Ya puedo subir a ver a la señora? Rosa, Mada es toda tuya. Más bien yo tengo que salir un momento y... ¿Peter? ¿Sí? ¿Puedo acompañarte? ¿Acompañarme? Pero tienes que atender a Mada. Bueno, Monserrat se puede hacer cargo por un instante. Yo necesito salir a dar una vuelta. Estoy un poco agobiada. Sí, pero yo tengo que hacer cosas muy personales y... Es que no confías en mí. Sí, claro, pero... Permíteme acompañarte entonces. Seré en otra oportunidad. Caracho, se me acabó el gas otra vez. ¡Señora! Fernanda. Hola, Antonio, ¿cómo estás? Hola, disculpa que te reciba de esta manera. No, 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 perdóname a mí. Yo vine sin avisar. Es que cuando me enteré que Joel te había pegado y mi papá te estaba buscando para... Tu papá ya estuvo aquí, Fernanda. ¿De verdad? ¿Y te pegó? No, me dio otra clase de golpe. ¿Me despidió? Ay, no me digas. Sí te digo. Esta tarde tuve que pasar a recoger mis porquerías a la oficina. Lo siento mucho, Antonio. Y todo por mi culpa. No, 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 no fue tu culpa. Sí, sí fue mi culpa porque yo inventé toda esa disparate de que tú estabas enamorado de mí y... No, esa no fue la principal razón de mi despido. Entonces, ¿cuál fue? Mi pobreza. ¿Tu pobreza? Por eso me votó tu papá. Por mi marginalidad. No puedo creerlo. Mira, Antonio, no te preocupes. Yo voy a ver la forma de que trabajes conmigo. Gracias. No quiero que tengas problemas con jugar por mi culpa. No, 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 no. Tranquilo, no va a haber ningún problema. Todo va a ser bien, no te preocupes. ¿Y a ti no te molesta que sea un marginal? Ay, Antonio. Yo soy casada con un marginal. Déjame acomodar todo y te aviso. ¿Está bien? Gracias. O hay una puerta se cierra. Otra se abre. ¿Qué fue lo que pasó? Doctor, la paciente ingerió un potente raticida, aunque no presenta signos de envenenamiento. Qué extraño caso. Igual vamos a realizarle un lavado gástrico. Ay, no, no, ya, aguanta nomás ahí. Señora, ¿usted está bien? Sí, sí, está bien. No se preocupe, gracias. Pero usted te ingirió veneno para ratas. ¿Qué cosa? ¿Me ha visto cara el pericote? ¿Qué cosa? No, señora. Menciono que usted ingresó a emergencia por ese motivo. Ah, sí, sí, esa es la idea. La idea es que todo el mundo crea que estoy así, casi al borde de la muerte, ¿eh? Pero es pura acuación nada más, ¿ah? Así que relájese. Esperemos acá un tiempito como para que sea todo real, ¿ya? El seguro paga todo. Ah, señora, ¿y usted pretende que nos quedemos aquí matando el tiempo? Claro, un ratito, nomás diez minutos. Y no tienes que matar a nadie esta vez. ¿Qué tal? ¿Está bueno eso? ¿Qué tal? No, no me contesta. De repente debe tener el celular en vibrador. Vuelve a la llamada. Ay, conociéndola debe tenerlo así. Llámame. De hecho. Nada. Entra al frente de la casilla de voz. Está apagado. Chicas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Está buscando a la Shirley? Sí, estoy que la llama, pero no me contesta. De repente debe estar atendiendo a su maridito. Ay, si yo fuese a ella, lo atendería todo el día. Igual todo. Eta, muchachas. No, la Shirley no está en su casa atendiendo a nadie. Se fue al hospital con su familia. ¿Qué pasó? Aunque a estas alturas del partido, ya debe estar en la funeral. ¿Le pasó algo a la Shirley? No, a la reina. Ay, la Miss Queen. ¿Qué pasó? Se murió. No, no, no puede ser, no puede ser. ¡Mis Queenies! Familia. Papá. ¿Dónde está mi mamá? Por favor, dígame que está bien. Que no le ha pasado nada. Su madre está muy grave. ¿Qué hizo? Tomó venena para ratas. ¡No! ¡Viva, reina! Conseguimos las flores. Sí, este es el arreglo más grande que encontramos. Sí, ¿alguna novedad sobre la reina? No, todavía nada. ¿Pero tanto se demora en morir? Seguro que reina se está aferrando a la vida con uñas y dientes. Por favor, por favor, doctor. No le diga nada a mi familia, por favor. Señora, no puedo mentirle a su familia. Ven contra de mi código de ética. Miren, esa es la mentirita en la caramba para volver con mi marido, por favor. Señora, por favor, entienda, de esta manera le está haciendo daño a la gente que la quiere. Pero después le damos una felicidad diciéndole que no tengo nada, que estoy a salvo. Señora, suélteme la pierna. Por favor, no, hasta que no me diga que no me digas. ¡Para, quítamela de encima, por favor! ¡No, no te lo hagas! ¡No! ¡Déjame! ¡Déjame, déjame, déjame! ¡Déjame, déjame! ¿Aquí vive Grace? Sí, aquí es. Ojalá que no haya salido Parece que no hay nadie Hay que darle tiempo De llegar hasta la puerta ¿Quién es? Grey, soy yo, Marco ¿Quién te abrió? Hola, Grace Marco ¿Cómo estás? Bien, ¿y todo? Muy bien ¿Quién es ella? Ella es Emilia La chica del incidente En el estacionamiento ¿Y qué hace aquí? Quiero hablar contigo Yo le pedí A Marco que me trajera hasta acá Para pedirte disculpas personalmente Por mi mal comportamiento De la otra vez La verdad yo me siento muy mal Por lo que hice Quisiera que aceptes esto Por favor, acéptalo Es una forma de pedirte disculpas Está bien, señorita Emilia Gracias Se ve muy rico Marco, podemos compartirlo No, no te preocupes A mí también me dio uno Era lo mínimo que podía hacer Después de mi mala actitud Además quizás con eso Todo el mundo deje de pensar Que soy una mala mujer Todo el mundo Ah, sí Recibió varios insultos En las redes sociales Incluso hicieron memes Con su cara Es una pena Que haya pasado todo eso Sí, dímelo a mí ¿Nos podemos tomar una foto? Sí, claro ¿Me vas a tomar? Sí, claro Se apretará A ver Tres, dos, uno Sonrían Ya Gracias ¿Les puedo tomar ustedes? ¿Sí? Bueno Sí Sonrían Enseñando aquí El postre Nos tomamos un selfie Y los tres ¿Sí? Sí, sí A ver si entramos Ahí va Dot ¿Qué es? ¿Qué es? Es cagredir ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Hola Grace, ¿cómo estás? Bueno, me imagino que bastante ocupada, cuidando cada paso que da nuestra hija, ¿no? Bueno, Meli Francesca está cada vez más grande, y cada día se pone más hermosa, es igualita a ti, pero eso sí tiene mi carácter, es toda relajada, no se hace problemas por nada, es más, la última vez que me acompañó a correr olas, me dijo que quería aprender, pues creerlo, quiero aprender a correr olas, no, no, no te asustes, yo le dije que tenemos que esperar un poco a que sea más grande y que aprenda a nadar, pero estoy seguro que muy pronto la vas a ver desde el cielo como corre sus olas, y yo la voy a estar acompañando desde la orilla, con Emilia. Me falta poco para el matrimonio y, sí, por supuesto que me hace ilusión, pero quiero confesarte algo, no me hace tanta ilusión como cuando me casé contigo, Grace. Quieres comenzar de nuevo, dices que soy para ti. Yo, Nicolás, te tomo a ti, Grace, como esposa, para amarte y respetarte, en la salud o enfermedad, todos los días de mi vida, hasta que la muerte nos separe. Dices que soy para ti, simplemente yo quisiera, saber si me vas a querer, es que me importa tu vida, y yo quiero darte todo, todo lo que hay en mí. Es que me importa tu vida, y yo quiero darte todo, todo lo que hay en mí. Amigo, no me podría enseñar los videos de la cámara de seguridad. No puedo hacer eso, señor. Yo te doy para tu vaciosa, no seas malo. No acepto soborno, señor. Tenga la amabilidad de retirarse. Fue un placer conocerte, Grace. Para mí también fue un placer, señorita. Seguro nos veremos pronto. Seguro. Ya sabes dónde vivo. Voy a venir a visitarte. Me pasas las fotos por Facebook. Ay, mejor la imprimen, porque yo no tengo Facebook. ¿No tienes Facebook? No, mi mamá no me deja tener esas cosas. Pero que me agregue a mí, yo te las paso después. Búscame como mi nombre, Marcos Sandoval. Claro. Chau. 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 Mi buena gente, la señorita Emilia, ¿no? Sí. Buena gente. Y bien linda, ¿no? Horrorosa. Horrorosa, mil veces horrorosa. ¡Chirle! 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 Amigos, nos acabamos de entrar a lo que le pasó a la Miss Queenie. Lo siento mucho, Chirle. Miss Queenie siempre vivirá en nuestros corazones. Siempre. ¡Auuu! Gracias por acompañarme en este momento tan difícil. ¿Por qué se demorará tanto el Dr. Tribeli, señorita? ¿Sabes si el Dr. Tribeli está de turno? No, señor. El Dr. Tribeli no está de turno. Murió algo en unas semanas atrás. ¿Qué? ¿El Dr. Tribeli murió? ¿El mismo que mató a tanta gente solo por confusión? Bueno, la muerte no se confundió con él. ¿Familia de la señora Reina Pachas? Sí. Es mi hija. Es mi madre. Y mi madre también, doctor. Yo soy su ex esposo. ¿Cómo está? Ah, está bien. Mejor que nunca. Bien. Doctor, perdón. Esto debe tratarse de una broma. Pero si tomó raticida. No, la señora se encuentra perfectamente bien. Solo quiso asustarlos a todos ustedes. ¿Qué? ¡Mentira! ¡Mentira! No le hagan caso a este Dr. de Pacotilla. Seguro que ni título tiene. Un momentito. ¿Y cómo explica su tan pronta recuperación? ¡Un milagro! ¿Milagro? ¡Claro! Alguien debe haber estado rezando por aquí porque yo sentí un vientito así de pronto. Bueno, sí. Yo propuse una oración por ti. Ahí está. Ahí están los consejos. Disculpe, disculpe. Esto no es obra de Dios. Usted está perfectamente bien. Y eso lo voy a anotar en su historia clínica. Permiso. Usted está perfectamente bien. Tres muy grandes. Tres muy grandes. Tú lucky ´el ¿Qué pasa? ¿Por qué me miran así? ¿Cómo pudiste hacernos esto, Rey? ¿Cómo puedes bromear con una cosa así, mamá? A mí casi me matas de un infarto. Ya, ya, está bien, claro. Bueno, sí, seguro se me pasó un poquito la mano, pero tampoco es para que me hagan bullying, ¿no? Nuestros 5.000 soles se fueron al agua. Nunca los vamos a recuperar. Ay, Patrick, mi amor, la plata no es lo más importante. Sí, yo lo sé, pero tampoco puedes ir regalando la plata que con tanto esfuerzo conseguí. Mi mami lo necesitaba. ¡Tu mami te utilizó como cajero automático! ¡Ay, ya, no sé, llorón! ¿Qué has dicho? No sé, llorón. Muy bien. Me voy de la casa. ¿Qué hablas? Y no te preocupes por tirar mi ropa por la azotea, porque yo mismo lo voy a hacer. Ay, ya, no se va exagerando. ¿Te parece que lo estoy haciendo bien? No, no. ¿Se está ensuciando lo suficiente mi ropa? No trates de hacerme cambiar de opinión, porque ya tomé una decisión. Malagradecida. Pero, Patrick... ¡Rompiste mi chanchito! Pero, ¿a dónde vas a ir? ¿Dónde voy a ir? Donde sí me quieren de verdad. Emilia. Sergio. ¿Cómo te fue? Tenemos que hablar. Vamos a mi cuarto. ¿En qué andará ese par? ¿La viste? Sí. Sí, está viva. Tengo un pato con ella. A ver, a ver, a ver. ¿Te lo puedo creer? ¡Es ella! ¿Y quién es el chico? Un amigo de Grace, que parece estar enamorado de ella. Está el estómago. Ay, si ella aparece, yo... Tu matrimonio se va a pique. Exacto. ¿Y qué piensas hacer? ¿Pasarle el carro por encima? Eres despreciable. ¿Pero por qué? ¿Acaso alguna vez te chantajeé con el cuento de la florista? ¡Jamás! ¿Y sabes por qué? Porque lo que se habla en mi consultorio jamás sale de ahí. ¿Y sabes por qué? Porque yo, Emilia, soy un profesional a carta cabal. Así que tranquila, ¿verdad? Tu secreto está a salvo conmigo. Fue un accidente. Sí, yo lo sé. Yo nunca quise que esa mujer... Nadie quiere que esas cosas pasen. Pero ahora, por favor, siéntate, Emilia. Siéntate, siéntate. Ahora es importante que te tranquilices. Y vamos poco a poco. Lo primero que tienes que hacer es ganarte su confianza. Sí, eso estoy haciendo. Ya sabemos dónde vive. Ahora te vas a hacer su amiga. Y después veremos qué hacemos con ella. Buenas tardes, señor de las casas. Pongo que vienes a recoger tus porquerías. Así es. Entonces recógelas y desaparece de mi vista marginal. Por supuesto. Pero no he venido solo. He venido con alguien muy especial. Adelante, por favor. Buenas tardes. Yo necesito hablar con usted sobre un tema... un tanto delicado. ¿De qué se trata? De usted. Y de nuestro amigo en común. ¿Qué pasa con él? Eso es lo que yo quiero saber. ¿Qué tipo de parentesco tiene usted con Leonardo Llanos?